Campeón de abierto uruguayo, nuevamente, ¿cuántos lleva allá? Por suerte, tres. Tres. Tres abiertos. La verdad que este abierto, caballos, organizaciones, jugadores, los partidos fueron mucho más duros. Mucho más duros que los abiertos anteriores. La verdad que creo que todos los años se está mejorando bastante. O sea, siempre hubo polo en Uruguay. Hay una tradición de polo muy importante en el interior, en Montevideo. Y año a año, Punta del Este convoca más gente. Y creo que el próximo año hay varios clubes que están poniendo canchas. Y cada vez hay más jugadores, más lugares para cuidar. Yo creo que sin duda, de diciembre a enero, febrero, seguramente, que es la temporada alta de verano acá, va a haber polo. La verdad que es muy divertido. Playa Polo, amigos asado. Esa es la combinación de acá de Punta del Este. Y buena onda, muy descontracturado. ¿Te podemos comprometer al milagro, no sé si campeón, pero por lo menos presente en el abierto del 2024? Y seguramente vayamos a presentar equipo de vuelta. No sé si jugaré yo o ya juega Nico, que juega bastante mejor que yo. ¿Cómo ves eso de jugar con tu hijo? Y sufro por si le pasa algo, digo, y que se divierta. Bernardo de Elisa. Acá estamos con Dole. Desde ya algunos años, desde 2010, que venimos con el equipo. Así que bueno, contento, festejando el segundo puesto en este torneo. Que la verdad que todos los partidos fueron finales, siete equipos de 18 goles. La verdad que contento, contento. Se sabía que este partido iba a ser dificilísimo. En los papeles era uno de los favoritos. La verdad que un placer jugar contra ellos. Salió un partido abierto, limpito, divertido. Y bueno, después nos ganaron bien. Así que bueno, bien y felicitaciones para ellos. Gracias por ver el video.